La Ruta del Vino, fiesta que nació muerta. Para nadie es un secreto que la denominada Ruta del Vino es un vano esfuerzo de la presente administración estatal por tratar de crear una fiesta adicional a las que ya tiene Aguascalientes a lo largo del año. Y tampoco nadie duda que es un pretexto del gobernador Martín Orozco para seguir en la parranda. A fin de cuentas, él mismo ha confesado que le encanta la fiesta. Lamentablemente, ha dado falsas esperanzas a infinidad de empresarios y hombres de campo y de negocios a quienes prometió que esta ruta traería consigo infinidad de visitantes y, por supuesto, importante derrama económica. Las ilusiones creadas, sin embargo, tuvieron una duración menor a la de una burbuja de jabón. Ya la presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado, Gloria Romo, puso el dedo en la llaga. La Ruta del Vino no trae visitantes a la entidad, por la simple y sencilla razón de que por estas fechas todo el país celebra sus vendinias y hay estados con mucha mayor tradición vinícola, que por razones naturales atraen este tipo de turismo. Habrá que considerar si la inversión en esta fiesta corresponde al beneficio que deja o si de plano habría que pensar mejor en reforzar espacios como las ferias regionales de los municipios del interior, el festival de la ciudad o la feria de las calaveras ya próximos. Y es que nada justifica una inversión de recursos públicos solo porque al gobernador que se va le gusta mucho la fiesta según sus propias palabras. ¡Gracias! ¡Gracias!